bueno amigos de TechCetera estamos nuevamente con Innova Andrés ustedes lo conocen si ha estado con nosotros de vez en cuando y hoy vamos a revisar la versión 2018 del macbook pro una belleza pero y acá seguramente Andrés va a saltar que será estéticamente por fuera no cambió nada no no y es típico de Apple o sea es típico de Apple es por fuera el diseño se mantiene eso a continuidad hay a quien les gusta hay a quienes no pero definitivamente estéticamente con respecto que una o dos versiones anteriores sigue siendo la misma máquina inclusive nosotros llegamos al punto de ser tan nerds de medir el trackpad y es exactamente igual porque parecía un poco más grande pero no ahora los cambios son internos aunque si hay un cambio externo cual yo por ejemplo tengo una generación anterior a esta estéticamente es igual pero hay pequeños detalles la mía fue la primera que integró este teclado y las teclas quedaron marcadas en pantalla lo cual es bastante maluco esta ya corrige toda esa serie de problemas y hay unos cambios en teclado que son mínimos pero de hecho son bastante inteligentes favorecen mucho y es las teclas son más cómodas y las buruzas o el mugre no se mete entre las teclas así el teclado mejorado y demás para todos los que decían oiga yo no me subo a esta versión porque me dicen que el teclado sale malo está mejorado a mí me tocó la transición de la generación anterior de macbook pro a la primera generación de este teclado la experiencia no fue la mejor pero sí sé que esta generación es mucho más cómoda del teclado es una experiencia mucho más agradable a pesar de que uno se pregunta cómo lo logran porque estéticamente parecidos muchísimo no cambió ahora minutos antes de iniciar esta grabación estábamos discutiendo con andrés si el procesador era de séptima o de octava y la verdad viendo mi hash hash o mi tabla de copia si es de octava entonces debe retractarse eso es algo que celebro y apoyo porque es que o sea es increíble que apple en algunas máquinas todavía tenga de sexta por ejemplo pero si este es de octava pues ya estamos hablando es el último procesador disponible para esta máquina de acuerdo además bien esta es la versión de 13 pero la de 15 llega hasta procesadores core i9 que es mucho poder para el polémico core i9 exactamente sí polémico porque en un principio le faltaba una actualización y se tendía a calentar bastante sí 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 pero pues el cual es tremendo procesador la magia del software perfecto ahora otra de las cosas que a mí me gusta mucho de estos últimos macbook pro es que ya tiene manejan más de dos núcleos 4 y hasta 6 núcleos lo cual es una maravilla súper bien recuerden que no es sólo la generación del procesador sino la cantidad núcleos asociados al procesador y de nuevo una de las cosas que a mí me llamaba la atención de apple es que no eran los últimos procesadores y no tenía la máxima cantidad de núcleos pero eso ya es algo que uno encuentra en esta nueva oferta exacto en esta generación que ya no podemos decir es bueno ahora otra cosa que nadie nota pero que yo sí estuve comparando y es que la seguridad el proceso el chip t2 de la cámara hace que la imagen también en aplicaciones de videochats sea mucho más nítida o sea no sólo el reconocimiento sino también el tema de la transmisión a nivel de video lo cual me encanta ok perfecto o sea yo tengo muchas videollamadas y eso es fantástico y el sonido el sonido es algo que sí me ha gustado mucho en esta en la generación anterior y en esta generación muy buen sonido tiene totalmente de acuerdo ahora algo que todos los fanáticos de apple soñaban era poder tener una terminal hasta con 32 gigabytes de ram y hasta con 4 teras de rom o sea de almacenamiento eso es algo que en estas versiones se puede pero sobre todo la de 15 porque la de 13 llega hasta 32 gigas pero tengo entendido que no tiene tantos teras y no tiene procesador core y 9 es que también en 13 los 13 son fantásticos pero no te vamos a poner a editar la que mayor cantidad de vídeo ni nada estas cosas en 13 en un 15 perfecto de acuerdo no son tan delgados que realmente porque es que antes los 15 y los 17 eran tremendamente voluminosos luego matan el 17 queda el 15 como el más grande pero ahora ya son muy delgados es una experiencia mucho más ahora si usted es uno de esos locos que edita de una forma absurda salvaje sabemos que hablamos un poco más del imac pro que también esperamos que lo podamos revisar en texto muy buena exactamente entonces si se fijan los cambios no son tan estéticos son un poco funcionales como los del teclado y las entrañas están totalmente rediseñadas ahora la pregunta del millón de dólares porque andrés es muy crítico yo creo que si es a ver qué es lo que yo creo que está pasando con apple incluso a nivel de teléfonos hoy si yo vengo de una generación muy anterior de un macbook yo creo que se justifica ok si yo ya tengo mis programas y yo tengo mis archivos y ya tengo compradas incluso películas y cosas y todo y vengo de una generación muy anterior creo que se justificaría el gasto de verdad que sí pero si tengo una o dos generaciones anteriores realmente no lo haría yo le voy a dar mi perspectiva desde el otro lado de mi vida que es en donde tengo una compañía de desarrollo y hay gente que básicamente hace diseño 3d hicimos una prueba y pues al principio dije bueno apple me dice en sus comerciales y en la información que tiene en redes que es un poco más rápido entonces dijimos bueno vamos a coger un render bastante complicado que dura era exactamente una hora y 19 minutos y en sacando un solo cuadro por seguro así que hicimos la prueba en la generación anterior si un poco más potente procesado de 3 gigahertz y en esta que es de 2.5 gigahertz pero de octava de octava de octava y yo creo que que ahí el hecho que hayan llegado a la última generación de procesadores entonces una hora y 19 minutos en la versión anterior y en esta póngale cuánto fue no sé cuánto no 39 minutos imagínate o sea si disminuyó bastante bastante 60 casi 70% o sea lo comprobé en carne propia y en términos de tiempo y de productividad yo creo que ahí el hecho que hayan llegado a la última generación de procesador se siente y más núcleos y por más núcleos exactamente habilitados entonces creo que por ese lado me voy por esto ah ok fantástico yo sigo con mi generación anterior porque usted es más consumidor que productor de contenidos entonces pues posiblemente sea eso bueno amigos de etcétera no olviden leer la reseña y próximamente les contaremos un poco más sobre el macbook pro edición 2018 y y y y y y y y y Gracias.